El liderazgo se toma a la universidad. Cómo hacer negocios y conocer cuáles son las tendencias gerenciales en Latinoamérica son algunos de los temas de los que se hablará el próximo 22 y 23 de mayo de 2014 en el primer congreso de negociación y liderazgo que organiza el grupo de proyección gerencial GPG. El congreso está dirigido a todos los estudiantes de diferentes disciplinas de todo Colombia, empresarios, emprendedores y líderes que estén interesados en las nuevas tendencias de negociación, gerencia y liderazgo. Serán dos foros sobre jóvenes emprendedores y empresarios exitosos, en los que participarán José Alfredo Hoyos, presidente de Frisbee, Juliano Kendo, creador de Tejatsu y Álvaro Uribe Vélez hablará de gerencia y liderazgo. También participará Andrés Barreto, creador de Groupshark, Héctor Becerra, creador de la nueva red social Picópol y Sebastián Salazar, cofundador de Isitáctil. Quiero invitar a todos los estudiantes de la Universidad de AFID a participar activamente en el proyecto que está realizando en este momento el GPG, el grupo de proyección gerencial. Esta semana vamos a tener un evento realmente de mucho impacto. Es un evento alrededor del tema de gerenciar el manejo de la negociación y el liderazgo. Creo que es un tema que a todos nos atañe y que por la calidad de los conferencistas bien vale la pena participar en él. Sabemos que para los EAPIPENSES tenemos un desconto del 50%, pero adicional a esto quisimos crear un concurso en el que ellos pudieran participar y pudieran ganarse una entrada. El concurso consiste básicamente en tomarse una foto en el backing, en este backing que tenemos acá, subirla desde su Instagram a las redes sociales, a Facebook, a Twitter y comentar en hashtag concurso gerencial y la foto que más like tenga es la que te gana una entrada al congreso. Las inscripciones se pueden hacer en el puesto del grupo de proyección gerencial ubicado en la entrada del Auditorio Fundadores.